Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Vendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre siempre tu me das Que tu me das No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre 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 tu me das Por esa paz que siempre siempre tu me das Que tu me das Que tu me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor Renacerá Renacerá Y volveré Y volveré Y volveré Y volveré A esperavан A esperavilly A esperavilly El终 볶 Y volveré Sin A esperavilly Den Le Garrilán A esperavilly Gracias.